Música 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 Ya mari Música Música Gracias. 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 y 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 it el esto no es a y 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 yung hawa, tataas yung ano niya, tataas to tapos lalabas yung gatas kaya inataftan ko sya lang nalagyan ko sya lang ayan, tape, pagkatapos ganyan, yun lang guys, puso niya pang last na to na tape guys sa cover ayan guys so ito na yung resulta niya tapos, ilalabay ko sya dito, iiipit ayan, tapos na ayan ang kanyang surgery kita diba hindi nyo kita ganyang surgery ito lang guys ito ang every morning routine ko sa alaga bye